Gracias a nuestros socios colaboradores, Allianz, la SEFA. Queremos seguir apoyando a los emprendedores y lo vamos a hacer desde la primera oportunidad que tendremos. Y la primera oportunidad que tendrá el próximo gobierno es presentar de forma inmediata la Ley de Presupuestos del año 2013. En este sentido, quiero anunciarles que en las cuentas del próximo ejercicio incluiremos un plan específico para los emprendedores, un plan de ayuda a los gallegos que tengan en mente poner en marcha un proyecto que genere riqueza y que genere su propio empleo. Quisiera plantearles los cinco compromisos en materia tributaria. Primero, extender la deducción ya existente por inversiones en capital de entidades de nueva creación a los jóvenes emprendedores implicados en la gestión ordinaria, con una deducción del IRPF del 20% de lo que inviertan hasta un límite de 4.000 euros. Segundo, duplicar la deducción del IRPF hasta un 20% y límite de 8.000 euros para las personas que inviertan en acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación domiciliadas en Galicia. Tercero, duplicar la deducción del IRPF hasta 600 euros para las personas que causen alta por primera vez en el Censo de Emprendedores. Cuarto, reducción del 95% de la base imponible del IRPF para aquellas donaciones a hijos o descendientes de dinero destinado a la creación de una empresa o de un negocio, teniendo en cuenta el patrimonio persistente del donatario. Y quinto, deducción del 100% hasta un límite de 1.500 euros del IRPF, tenemos documentados tanto en la transmisión de inmuebles destinados a local comercial como en los préstamos para adquirir inmuebles destinados a local comercial. Aplausos 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 Aplausos